Hola chocó yo, hola chocó yo, hola chocó yo Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piripituchi Se llama Larry La Rica Boa, La Rica Boa La Rica Boa, La Rica Boa La Rica Boa, La Rica Boa La Rica Boa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumas te chidas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Cuando te hago el tra, tra, tra Dale, dóblate, hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate Ponte en cuatro, pírate Te quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate Ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, but wanna bonanza Shake your body like a belly dancer Y ese booty, pantalón, me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Que anoche que volviste, llorándome como hiciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño. Y tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien, borró la foto, explotó el día, le preguntan qué pasó con él, y muchos le tiran, pero ella pide. Pateje, 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 estamos curasados, desplotados, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado. Pena una bala que se caiga atrás, tu dices que no dua parabén, y para esta pelea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien соб recognizas en mi clase? Okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!